Música Estuvo lloviendo intensamente el día domingo, en el día de ayer también, un milimetraje cercano a los 45 milímetros caídos ayer, el domingo algo parecido. El pronóstico indica inestabilidad sobre todo por la tarde, las lluvias y qué pasa con los caminos de tierra, con las calles de tierra en la ciudad de Río Cuarto, se tornan intransitables y más cuando se sostiene la lluvia en el tiempo, las máquinas del municipio tardan en llegar y en actuar porque tienen que esperar que seque, que drene, que se produzca el desagüe correspondiente y recién ahí empezar a pasar las máquinas para reparar. Mientras tanto hay sectores que se tornan realmente intransitables, no solamente el cerruchito sino los pozos profundos y realmente se complica el traslado, sobre todo cuando hay mucha gente que lleva, trae a los chicos al colegio, va, viene para el trabajo, que se circula permanentemente por esas calles. Por ejemplo, ¿a dónde está nuestro móvil en estos momentos? Marce y Andrés, el contacto con ustedes, adelante. Gracias, Pauli. Nos vinimos a pleno corazón de Barrio Alberti porque estamos nada más que a 10 cuadras de la pasarela. Este pasaje en el cual estamos es el Intiguasi al 200 y vamos a estar charlando con los vecinos. A la vuelta de la vecinal Güemes se han conformado media docena de lagunas y tenés que ser un piloto de rally casi para tratar de transitar sin salir indemne, ya sea o mojado o con el barro por estas callecitas que tienen un no sé qué, como para hacer un poco el tango. Vamos a preguntar a los vecinos, ¿qué es lo que pasa acá en Intiguasi al 200? Media docena de lagunas, ha llovido dos días, pero me vienen diciendo los vecinos que está siempre así. Siempre está así, siempre. Llueve y queda así, se seca y queda así, no lo arregla la municipalidad para nada. No pasa nunca, cada una vez por año, si pasan a arreglarlo. Y riego, 7, 8 años, así que no hay riego en este patate. Siempre está así. La municipalidad no sé lo que hace, no arregla, no busca de solucionar el problema. Pauli, le contamos a la gente, y de paso también le vamos a preguntar eso, esta cuadra tiene cordón cuneta, prácticamente invisible está el cordón cuneta debajo del barro y debajo de la laguna. Sí, tiene cordón cuneta y después cuando hicieron el asfalto por Vicente López, la calle se bajó, la asentaron para hacer el asfalto, hicieron el empedrado abajo, el asentado, echaron hasta la brea para echar el asfalto y no se hizo nunca el asfalto. Entonces, vinieron, desparramaron la tierra y así quedó nomás. ¿Y han podido gestionar algo o está aquí a la vuelta la vecinal Güemes? No, no, la vecinal no vamos porque no sabemos si trabaja o no trabaja. Acá no hay nadie socio de la vecinal. La vecinal no sabemos si trabaja, lo único que hace es corta pasto, nada más. Corta el pasto de las veredas, ¿cuándo se acuerda? O sea, no siempre, ¿cuándo se acuerda? Bueno, pasaje intiguo hacia el 200, le pedimos a la señora que se sume también, está a la altura de Güemes y de Vicente López, al 1050. Vicente López al 1050, exactamente. O sea, a 10 cuadras de la pasarela está esto. Y un poco menos, porque la pasarela comienza al 200, así que estamos a 8 cuadras y bueno, vivimos así, siempre, continuamente con el tema del agua, porque si no es porque llueve, ya comienza temporada de piletas, también comienzan a tirarse, nadie controla. La verdad, como decía Miguel, el tema es que nunca se ha hecho un arreglo como corresponde. Desde hace 10 años, más de 10 años que vivimos acá nosotros, la única vez que tiró una camionada fue una época de elecciones, así que estimo que ha sido hace 7 u 8 años, pero es la única vez. Después esto se rellena por los vecinos. Usted perdona, ¿hace el 2010 que está aquí? Desde el 2010, exactamente. Y bueno, lo tengo bien al frente de casa y es continuo esto. El cordón cuneta lo barres, lo acomodas. Como dice Miguel, están los cordones cunetas, pero es imposible porque se hacen estas lagunas. Y bueno, la gente, ¿qué tiende? A transitar por los costados, porque ustedes verán que es una laguna al lado de la otra. Y de bastante profundidad también. Así que no hay solución por ahora. Yo creo que cuando están las campañas políticas, los políticos caminan estas partes, pero nunca se ha dado una solución que realmente nos ayude a los vecinos de poder estar en un ambiente sano, porque esto es insalubre también. O sea, esta cantidad de agua, agua estancada, que está días y días. O sea, la posibilidad de lluvias que tengamos en las próximas horas va incluso a incrementar esto y a mucho más tiempo de que estén las lagunas. Exactamente. Esto comienza la temporada de lluvia y es permanente. O sea, son lagunas permanentes. Ustedes verán el resto de la calle y ya está más seco. Pero esto al ser tan profundo y acumularse tanta agua, realmente impide que se evapore en tiempo y forma, como para decir, bueno, estar seco. Pero con la temporada de lluvia es imposible realmente. Bueno, ¿cómo hace la gente grande? ¿Cómo hacen con los niños? Porque es difícil movilizarse. Y ahora, bueno, los vecinos nos hemos tenido la oportunidad de hacer la vereda, pero ustedes verán que no toda la cuadra está con vereda. Entonces, realmente ahora el tránsito de los niños para el colegio se torna un poquito más difícil cuando llueve. Bueno, Pauli, como verás, si no cuento mal desde donde está Andrés y donde podemos hacer foco en este momento tanto con los dos vecinos que hemos estado hablando, desde aquí nomás hasta la esquina, 40 metros y 6, 7 lagunas. ¿Te imaginás si hay posibilidades de lluvias en el transcurso de la jornada, en horas de la noche o mañana? Esto va a seguir incrementándose. Y es una zona visible porque estamos casi en al verde y centro, por decirlo de alguna manera. En el medio, exactamente. Las lagunas están a 10 metros de Vicente López. Que está asfaltada. Y bueno, y se ven realmente. Y quien busca transitar por acá es, a pesar de ser un pasaje, tiene mucho tránsito. Y bueno, convivimos con esto en realidad. Esta es la convivencia diaria. ¿Es como que se ha normalizado esto? La verdad que sí. Yo lo tengo al frente y yo lo tengo como normalizada. En un tiempo pensé hasta poner berro, creo, porque son lagunas constantes estos. Están siempre. O sea, cuando llueve están siempre. Y si no, están los huecos. Cuando está seco, están los huecos realmente. Y bueno, los vecinos por ahí, o sea, con lo que uno barre, construcciones que se han ido haciendo, van rellenando. Pero no alcanza. Esto hay que hacer un trabajo más profundo en realidad. Un trabajo desde cero para que esto no siga sucediendo. Porque rellenando no alcanza. Y cuando han pasado y han intentado arreglar, ¿qué le han puesto? Nada. Tierra. Traen un poco de tierra. Guadal. Para mí es guadal porque se lo lleva el agua. Si ponen arena, se la lleva el agua. Otra cosa no pone. Y pasa la máquina, a lo mejor deja un bordo de este lado, de aquel lado deja el liso, o deja bordo para allá y liso para acá. Y no tiene solución, no tiene solución. Hay que buscar que lo asfalten urgente. Es lo principal eso. ¿Y se han asfaltado calles laterales a esta, cercanas a esta, pero no a esta? No, esta, no. Se han asfaltado pasajes, se han asfaltado las calles. La Güemes tiene asfalto hasta la esquina. Vicente López llega hasta Manuelita Rosa. Y esta quedó al medio y quedó, y quedó, y quedó, y va a quedar por los siglos de los siglos va a quedar esto. Bueno, el cuadro de situación de vecinos, en este caso, el señor que hace tres décadas que está viviendo aquí en el barrio, la señora desde el 2010 que está en esta propiedad, y que, me quedo con la palabra, ¿no? Han ya como normalizado el hecho de tener estas lagunas, ¿no? De que la constante ha terminado ganando aquí sobre Indiguacia al 200. Bueno, y este es uno de los casos, ¿no? En una ciudad de 160.000 habitantes, en donde todavía hay un alto porcentaje de calles de tierra, y a veces se tornan así, intransitables. Acá estamos hablando de un pasaje, pero hay calles incluso de mayor transitabilidad, en donde tampoco se puede darle solución. Uno comprende que cuando las lluvias persisten en el tiempo, hay que esperar que drene, que seque, pero también hay que planificar urbanísticamente para que no lleguen a tener estas condiciones las calles de tierra, ¿no? Antes de ser asfaltadas y el cordón cuneta, Marce. Totalmente, totalmente. Bueno, es una de las calles que más nos causó impresión, andando por acá, por este sector de Barrio Alverde, donde hay varias que también están complicadas, pero esta en particular, con la cantidad de lagunas, bueno, lo difícil que es maniobrar. Una sola palabra nada más, te vemos con el bebé. ¿Cómo se maniobra con un bebé estando en este estado, en la calle? Y si yo tengo que salir con el changuito, tengo que hacer malabar directamente por las veredas, porque por la calle yo no puedo cruzar. Así que tengo que ir haciendo maniobras con el changuito, cruzar por las veredas, hasta taparme con la Vicente López, que ya ahí agarré asfalto, y ahí sí voy tranquila. Bueno, muchas gracias, muy amable. De nada. Bueno, el testimonio, bueno, el del último vecino. ¿Usted cuánto tiempo acaba viviendo en el barrio? Yo nací, me crié acá. Me fui 45 años a Buenos Aires, trabajé en Buenos Aires, ya volví jubilado. Mire si conoceré esta calle. Bueno, ¿y siempre estuvo así? No, antes no, antes era peor, no había ni cordón asfalto, nada. De ahí compró mi padre y mi madre. Y yo me crié ahí, nací ahí. Bueno, ¿y ahora qué pasa? ¿Hemos normalizado ya que esté así? Está el cordón vedera y nada más. Y si usted tira arena, el agua se lo lleva. No sirve la arena, el agua se lo lleva. Tira tierra, también se lo lleva. Lo que usted tenga, creo que le falta un mejorado, un asfalto, para que podamos vivir bien. Gracias, muy amable. Por nada, por nada. Que Dios lo bendiga, hasta luego. Bueno, los 4 vecinos en definitiva de este sector, entre los primeros 40 metros del pasaje Indiguasi, entre Vicente López y Güemes, con el testimonio, Pauli, de cómo está el estado de la calle, y cómo lamentablemente algunos ya han normalizado por la falta de arreglos que tiene este sector. Muchas gracias, Marce. Hasta luego. Abrazo grande.